¡Ey! Muy buenas, aquí MarcoStrive y estamos con un nuevo vídeo de Final Fantasy Brave Exvius Y esta vez vamos a ir con unas invocaciones Primero iremos con la invocación recomendada, la invocación diaria que no la hemos hecho A ver qué nos toca A ver, a ver... Azulillo, cristal azul Y Edgar, soy Edgar de Figaro Supongo que nos conoceremos damas, no sé si conoceremos damas, pero a ti ya te conozco más que suficiente Muy bien, nos dan premio por ser la primera invocación del día Y ahora vamos a gastar unos cuantos tickets Me da un poco de miedo, ya que en breve vamos a tener el banner de Final Fantasy Type Pero bueno, ya gastaremos luego para el banner Para que nos toque personajes con bonificación Vemos que el siguiente cristal es un cristal azul Nuestra segunda invocación es... ¡Shera! ¡Perfecto! Nos ha tocado el primer personaje del banner que teníamos todavía actualmente Que el imperio siga el camino de la justicia Ha llegado la hora de que también yo desenvaine mi espada Muy bien ¡Perfecto! Y nos regala una stea de cuarto Vamos allá con nuestra tercera invocación Otro cristal azul Y a ver... ¡Muy bien! Segundo exdeat Tanto que lo he estado reclamando Parece que ahora Me lo quieren dar a cascoporro Ya tenemos segundo exdeat en apenas unos días Siguiente cristal azul ¡Shadow! Bueno Una de cal y una de arena Ya comenté una vez que Shadow me encanta su diseño Pero... Tampoco no... No le podemos pedir más a Shadow Bastante majo ya es Terra Otra Terra No está mal Vamos a la siguiente invocación con Ticket Otro cristal azul Parece que la cosa está muy muy azulada Y... Muy bien No me ha venido ni el nombre de la unidad Que se me acaba de ir Mustadio, Mustadio Ya me ha venido Mustadio Ahí Nuestro segundo Por aquí tenemos a uno que nos tocó hace nada Fue la última invocación de hecho Y mira Se ha querido unir su gemelo ya Estoy bajando porque quería comentar Nombre a Artemios Creo en el anterior vídeo Y es Medius Quien tiene huevo nutritivo Que fomenta el crecimiento Aquí vemos Nos darán Más experiencia en las batallas Así como el conocimiento de hechizos y habilidades Comento lo del huevo Porque comparé el TM que vamos a tener de uno de los personajes del type Lo comparé al TM de... Creo que con... Si no mal no recuerdo He dicho Artemios en vez de Medius Sigamos gastando tickets Nos quedan tres Otro cristal azul Y... Dwayne Esa voz que me llama No eres malvado Aquí no Si necesitas mi ayuda Tómala Muy bien Dwayne No lo teníamos Ya que no es un personajazo Que al menos nos den cosas que no tengamos Para coleccionar un poco O cosas repetidas Que nos llamen de verdad La cosa Otro cristal azul Otro Kefka De Final Fantasy 6 Se está yendo la cosa Un Shadow Terra Kefka Edgar Y... Otro cristal azul Parece que no vamos a tener suerte con los tickets Y Garland Que no lo tenía No está mal Bueno Perfecto Me recuerdas Claro que sí Soy Garland Sí Garland Del Final Fantasy 1 Y bueno Vamos a terminar A ver si quisiera aparecer Otro cristalito Vamos a gastar 500 lápiz Y con ello haremos la última invocación Y vuelve a ser un cristal azul No me ha venido ni el nombre de... No hemos tenido suerte La última unidad Ha sido... Ha sido... Hasta la próxima Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video.